El Mómetro Llego Quedan ojos que hiciste ver Muertos que están de pie Y un dolor que se fue Y una madre tanto lloró Porque hizo hijos sin vos Comenzó a cantar Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Cuánta herida en su corazón Casi olvido que el sol no quería brillar Muerte en la plaza central Y esto en vez de acabar La vida empieza a brillar Él es el Cordero de Dios Ya no sufras mi amor Tu muerte aquí terminó Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Fue como un rayo de mar Que apagó la soledad Él llegó aquí y esfumó Tu mar, tu mar Fue un diluvio de amor Que alivio dijo mi amor Esta esperanza nos apresó Puso en su hombro todo el mal, el odio Tu dolor, tu miedo Y comenzó a caminar Una cruz que tenía tu forma Y una suave voz que decías por vos La figura mostraba a él No era yo era él Que tan solo quedó Y allí fue a la muerte y fue Para destruir el poder de su mar Y llegó y resucitó La vida cerró Y él entró hasta aquí ¡Va luego! Gracias por ver el video